La ejecución ha habido unanimidad, la impresión artística 9,2 también unanimidad y la dificultad ha habido un poquito de todo. Un juez nos ha dado 9,5, otros dos 9,1 y los otros dos 9,2. Este equipo tiene mucha dificultad, tiene unos movimientos, unas posiciones, cambios de posición, haciendo figuras, moviendo muy rápido las piernas, los brazos. Yo creo que el que nos ha dado 9,5 es Rosa, es la jueza española. Y no quiere decir que... Podría comprobarlo porque Rosa está arbitrando, juzgando la dificultad del juez 1. Yo de verdad que un poco, como decía el otro día, como nadadora, lo de las puntuaciones siempre... Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues quizás ha sido la más objetiva, porque vamos, es que la dificultad y lo que hemos visto, yo creo que es un equipo que está en un nivel muy alto, que luego podamos tener deficiencias técnicas, fallitos de sincronización, los saltos más altos, pero vamos, en conjunto me parece un equipo muy completo. Y lo que te comentaba, que yo cuando era nadadora, pues un poco igual, y luego cuando estuve entrenadora con las niñas en el canoe, el tema de las puntuaciones lo llevaba al margen, era el objetivo que lo hicieran bien. Lo que hablábamos antes, cómo estamos, cómo estamos, cómo hemos entrenado, y va a salir un poco el resultado de todo ese trabajo. A veces fallas, pues cosas que no tocaban, y eso es la competición, ver si entrenas a un nivel, compites a otro, intentar que sea el mismo, al menos el mismo con el que se entrega, ¿no? Que siempre se dice, venga, como si fuera un entreno más, ¿no? Para que nada se fuera y se vaya de control. Yo creo que, vamos, una vez más, Esther y Irina, el equipo completo, tiene que estar satisfecho. Se ha hecho un trabajo, se ha hecho una coreografía espectacular, pues ahora hay que seguir trabajando. Yo creo que lo que no podemos es cambiar tampoco de dinámica o de tendencia. Sí que hay que escuchar, ahora se escucha a los jueces, pues a la gente que lo ha visto, te asesora, te dice, pero ¿qué hacemos? ¿Quitamos dificultad? Lo hacemos, como hemos dicho, estilo Estados Unidos, Japón, algo sencillo. Pero, pues, no quiere decir que, o sea, tampoco es que se tenga que hacer siempre algo muy rápido y muy veloz, porque tú puedes hacer algo, un giro, lo que comentábamos, la dificultad que tienen los giros en vertical y mantenerse. O sea, hay mucha técnica que, por supuesto, no implica velocidad, pero yo creo que esta es la línea de trabajo, que se está trabajando muy bien, que están haciendo un gran papel en general, que quiero aprovechar y decir que me duele en los medios ver que, o fracaso de la natación sincronizada, quinto puesto, me duele mucho porque no es eso, no es la lectura, es un trabajo a largo plazo, poco a poco, es un equipo nuevo, ha habido muchos cambios, como comentabas tú el otro día, de todas las nadadoras, Andrea, Marga, Thais, o sea, está en proceso y sería antinatura exigir medallas. Ya, venga, España, tiene que tener medallas en este mundial. No, no son las mismas personas, es que ya no, es como, no tiene sentido decir, no, es que antes estábamos, éramos segundas, en la que, cuando el equipo, era otro equipo, claro, eran otras personas, otros pies, otras rodillas, otra cabeza, otros brazos, otra técnica, otra experiencia, y nosotros estuvimos, yo estuve viviendo en el Car de San Cuat 11 años, o sea, media vida en la que tienes que ir aprendiendo, trabajando, poquito a poco, y si no, no tiene sentido, o sea, no, es antinatura querer que ya unas niñas que no han hecho la evolución que tienen que hacer, ya sean medallas y perfectas y originales y estar con Rusia, pues es que yo creo que estamos en la línea de Rusia, es que estamos ahí, en coreografía, en cómo estamos trabajando, al final luego hay que trabajar y sincronizar y ejecutar mejor, pero vamos, yo... No, y además Raquel, perdona que también insista, se nos olvida que los demás países también trabajan mucho, y están en un estado de formación diferente al nuestro. Ucrania tiene un equipo súper maduro, Japón viene tiempo avisando a nivel junior de que es una generación excepcional la que tiene, poquito a poco, que está trabajando muy bien, China exactamente lo mismo, el año y medio que lleva Mayu en China se ha notado muchísimo a nivel coreográfico y de limpieza técnica, en fin, es que los demás también cuentan, también juegan. También entrenan cada día, sí, sí. Me acuerdo cuando estuve en Suiza porque Andrea estaba entrenando una niña ahí en Suiza, cuando estuve embarazada pues fui yo a su instituera, y claro, lo que tú dices, todo el mundo está igual, todo el mundo entrena en... Cuando yo ya estuve viendo a gente de clubes, pues en poco espacio, ya sabemos que la sincron requiere tener mucho espacio para poder entrenar. Lo que haces en competición, pues claro, en un club o en una piscina cuánto espacio puedes tener tener natación, hacer polos, saltos los cuchillos que haya es un deporte complicado para que evolucione porque en cuanto a instalaciones se necesita mucho espacio, la profundidad como hemos visto que se necesita la profundidad para poder hacer este deporte porque también el reglamento y todos los países están trabajando y ahí se dan cosas igual con los problemas de espacio y poquito a poco y por eso es injusto hay que decir que cualquier país está trabajando muchísimo cada niña, cada entrenadora está dedicando su vida con este deporte que es muy exigente que se necesita muchas horas porque no solo haces natación, haces natación, haces gimnasio corres, pesas, bueno pues ballet, flexibilidad ya vas al agua, haces la coreografía y después de eso coge como decías tú piecita a piecita de 10 segundos y ponte a repetir y machácalas y machácalas y graba en el vídeo ponte la tele y que la tele